Hola chicos y chicas, aquí Mato20308 trayéndoles otro comentario Aquí estamos aquí de vuelta En una nueva serie de mods Les quería mostrar solo en Minecraft Porque tengo mods Ah, hay texturas también No quiero que se quejen de En Mundo Cueva Miren, este lo vemos Es claro que tengo acá los mods Ven Bueno, no quiero que se quejen de los mods Nada de eso, pero vamos Ah, tengo los teletransportadores Estos son músicas de Skrillex Que son armas Y bueno, esto es así Así, así Para ir texturas por otro lado también En los mods Vamos a Voy a instalar más mods Tengo 15 mods leído Nomás todavía Coder pack El topper items En Simple horas Simple horas Simple horas Co2 Función Better meaning Simple horas 2 Netherboots Craft Guía Si, eso está bien Interbus Ore Plus Sign Cus Sign Pack Y TF2 Teleporter El de nuestros teleporters Y Childers Bueno, empezamos a no seriomot Entre No, no, no Perdón Como saben Voy a Ya conocido muchas cosas Claro que ya estuvimos con mi primo Consiguiendo cosas Y bueno A ver Acá tenemos Todo lo que conseguimos Tenemos muchos diamantes Ah, porque yo me he retratado Un enemigo Y me dio Toda esta armadura Y todo esto Y de estos dos Claro que es buenísimo Bueno Acá tenemos un par de mods Vamos a probar Estanterías Eso lo vamos a generar Uno, dos Las cosas van a grabar a ropa Buenísimo Esta es la cosa de mi primo A donde se guardan sus cosas Ven Y vamos a Epic ¿Qué será eso de Epic? Se los enseñaré En este momento Tan 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 ¿Qué vas a conseguir Mateo? Que es claro Que tuve que correr La carpeta May Y eso Quiero Quiero Pero Tuve que Borrar La carpeta La carpeta May Y eso Quiero Pero Pude llegar A conseguir Esto Un poquito A la Aldea No Me cago Me cago Serio Macho ¿Eh? 2 2 Muy bien Están Rompiendo este reportador Bueno A la aldea Bueno Lo que hacemos es la aldea Mateo ¿Cómo se alive? No Lo voy a ir viendo Oh Que chulito Voy a ir viendo Que mods Puedo estar Arme Más adelante Ahora Una espada De Amante Pero tengo esta Que es mejor Tío Pero Espérame aquí Voy a poner el diario Follow me ¿Cómo se alive? Chicos No ¿Cómo se alive? Porque No 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 me gusta mucho Con ser Ahí Negocio Después T Uno Dos Y un palo Que acá Tengo Tengo Ahora voy a hacer La aldea Vamos a hacer La aldea Con T ¿Eso? ¿Eso? No ¿Eso? No ¿Eso? ¿A dónde estás? ¿Eso? No ¿Eso? No ¿Eso? Este No Este No Ay Tío ¿Estás Laiando? Me está Tocando Las narices A ver ¿De cuál Todo esto No puede ser? Uh Sí Pero Cago en tu Hostia Chaval ¿Eso? Me No No Tocando